Arriba El Salvador 503, aquí te ves, suscríbete al canal, pongate cómodo y disfrute el siguiente video por este canal, Arriba El Salvador 503, no se olvide de suscribiéndote. Arriba El Salvador 503, la hierba se movía, se movía, se movía, la hierba se movía, se movía y se movía, como no era muy grande, los huevos más adentro, se fui diciendo cosas, lo que corría siento y con comunidad, los tiramos al palco y la hierba se movía, se movía, se movía, la hierba se movía, se movía. No se olvide que no se olvide que no se olvide, de nuestra vida, hay cosas maravillosas como en la pared de ese día. Hay cosas que no se olviden, de nuestra vida, hay cosas maravillosas como en las abuelas de ese día. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Uno, no quiere que llegue el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Pero esta bata rosita! Yo propongo y me dan mi culpa mía, yo propongo y me dan yo propongo y me dan mi culpa mía, yo propongo y me dan todo mi culpa mía 6 4 4 5 Voy a caer las gigantones o coro. Voy a caer las gigantones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!